¡Hola, hola Pais! Bienvenido a Latinoamérica, un nuevo programa de ¿Cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Hoy nos encontramos aquí en la provincia de Río Negro, en la ciudad de... General Roca. Bueno, pero antes de dar comienzo, presentamos a esta belleza, a la señorita Fabiana. Fabiana, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy contento, porque la verdad que hoy tenemos la primera y la segunda fecha del campeonato... De la monomarca Gol. Donde vamos a estar con todos los pilotos que vienen afiladísimos todos hoy, ¿no? Bastante. Bueno, ahí está el Nico González, está... ¿Qué más tenemos? Al Máquina Mantanari, Gonzalo García, Guille Quintero... Tenemos varios que están ahí todos que quieren salir en el primer lugar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿ustedes se van a encargar de alguna de las notas? Vamos a estar cubriendo un poco, sí. Bueno, ¿arrancamos con el programa? Arrancamos. Señor director, adelante con las imágenes. Muchas gracias. No. Sí. Y te para ayudara. Perfecto. No. Sí, no. Matías, ¿qué pasó? Empezamos medio salados, se rompió la selectora, no llegaba ni una vuelta. ¿Ni una vuelta? El auto venía bien y todo, pero bueno, buena suerte. Masís, ¿cómo andamos? Andamos renegando. ¿Se te reventó la goma? Renegando con la goma. Esa por poner cualquier silicona, ¿viste? Sí, es de terror. Es de terror, ¿no? Sí, es de terror. Che, bueno, complicado, un sábado complicado, pero bueno, ahora para la otra segunda final, ¿cómo estamos? Y va a ser complicada por el tema de las gomas, porque yo creo que debe quedar poca goma para la segunda final. Y sí, se consume mucho acá, ¿eh? Sí, la verdad que va a estar complicada la segunda final con las gomas. Que andas juntando pedazos por el camino para armar el auto, ¿qué pasó? Pedazo de motor, a ver si lo armamos para la siguiente. ¿Para la siguiente? Bueno. Dale, ¿no? Dale. El capítulo de la medida. El capítulo de la medida. Ah, vamos. Cuéntame en el avión. Máquinas, vamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es la hermanita? ¿Apareciste? Estabas perdido. Estabas abandonado. Si. Che, te felicito. La verdad que te felicito. Un carrilón se mandaron los dos. Bueno, gracias. La verdad que el mate venía muy rápido. El burgués de competición me ha entregado la herramienta óptima como para salir a demostrar el potencial que tengo. Tito ha trabajado mucho, se ve. Tengo un buen potencial en el motor. Y bueno, estoy bien. Tengo un lindo equipo. Estamos trabajando para ser prolijo, para ser constante y para pelear el campeonato. ¿Qué carrerón te mandaste con el Nico? Bueno, muy contentos. Sí, linda carrera. Salen siempre con el Nico. Venimos peleándose bastante el año pasado. Palo y paro. Así que bueno, muy contentos. Para la primera fecha del año cumplimos la expectativa que era terminar adelante. Así que bueno, una lástima que no se pudo dar. Pero vamos a tratar de solucionar los problemas y ir por todo en la segunda final. Ale, ¿cómo estamos? Bien, contentos. Arrancamos un equipo nuevo en Clotier y salimos a hacer la primera carrera. Y será un logro para nosotros. Bueno, tercer lugar es importantísimo para la primera carrera, ¿no? Sí, sí. Trabajamos mucho, mucho en el auto. Se trabajó mucho. Conociendo al nuevo chacista, al nuevo chacista, la verdad que bárbaro. Salir tercero, un poco lejos de la punta, pero vamos a trabajar para ir acercándonos. Guille, gracias por estar con nosotros. Pero bueno, una carrera diferente a todas. Porque hoy es, siempre los sábados se entrena y hoy es final. Sí, la verdad que después del parate de fin de año es una carrera típica. Porque bueno, llegamos hoy sábado y ya el mismo día corremos dos finales. Así que hay que prepararse y estar bien concentrado para las dos finales de hoy. Bueno, tenés una fan número uno, la tenés ahí, que no te deja en paz. Te tiene acompañándote permanentemente, va a decir, ¿no? La verdad que sí, es fanática. Viene siempre a la carrera y bueno, la verdad que le agradezco a ella que me acompaña. Panadería y Almacén El Amanecer. Pan calentito en todo momento del día. Comestibles, fiambres y bebidas. Próximamente, roticería. Panadería El Amanecer. Los invita a visitar Junín de los Andes. Neurep, Sociedad Anónima. Neurep, Sociedad Anónima. Primero en repuestos para motores diésel o nafteros. Río Negro 525, Neuquén. Centro Rehabilitación Oral Neuquén. Odontólogo Emilio Ferretti. Cirugía, implantes, prótesis. Odontología en general, adolescentes y adultos. Prada Track. Servicio Mecánico Integral de Vehículos Pesados Nacionales e Importados. Diagnóstico computalizado. Prada Track. Un servicio a su servicio. Y Tusangó 457 Cipollet y Río Negro. Sindicato de Enfermería del Neuquén. Representación genuina del colectivo enfermero. Acompañando el deporte patagónico y a nuestros afiliados luchando por una mejor calidad de vida. Cuando visites Junín de los Andes, te espera Autoservicio Lemu. Una buena alternativa. Carnes, jorderos, chivitos, lechones. Autoservicio Lemu. Nuestra calidad es lo que nos identifica. Sarmiento 530, Junín de los Andes. Dirección de Turismo Municipalidad de Andacoyo. Los invita a visitar nuestro norte neuquino. La belleza cordillerana y la calidez de su gente. Especialmente AUTO DE. engines.